Luques es un club de baloncesto que lleva más de 5 años formando niños y jóvenes en el baloncesto. Su fundador, Edgar De Luque, entrenador deportivo que lleva una experiencia con más de 38 años en este deporte. Hace 5 años aproximadamente, iniciamos con el profe Edgar De Luque, él es instructor de baloncesto hace más de 38 años, perdón, sí, 38 años, y pues hemos estado en diferentes clubes, hemos creado diferentes tipos de clubes deportivos, pero este fue ya pensando en algo familiar. Actualmente, el club participa con más de 4 categorías en torneo distrital. Aquí en la ciudad de Barranca Bermeja, el torneo que está realizando el equipo de Ángeles y se está realizando los fines de semana. Nicolás De Luque, entrenador del equipo, dice que este club nace con intención de incentivar a los niños y a los jóvenes a practicar un deporte y qué mejor que el baloncesto en el que se desarrollan habilidades y destrezas. Bueno, jóvenes, niños de 6 a 13, 15, 16, 17 años, 18, los invitamos a que permanezcan activos en el deporte. Básquetbol es una buena alternativa para crecer, para el estudio, la formación académica. Si quieres alguna beca, yo sé que el deporte te va a abrir muchas puertas. Cabe resaltar que quienes quieran hacer parte pueden llegar los martes, miércoles y viernes a la cancha del barrio Aguas Claras después de las 4 de la tarde.